Con permiso, hoy es martes y además 22 de enero. Vuela el tiempo, se mueve el Señor de Pasión y late Sevilla de una manera distinta. Hoy vamos a poner el programa en manos de una Virgen Guapa del Domingo de Ramos a la que el discípulo amado no la deja sola ni un momento. Sevilla habla por el molviedro de dolores y misericordia y aquí hablamos de la pasión por la ciudad más hermosa del mundo. Aquí arranca el programa, aquí empieza la pasión. Vámonos de frente. Vámonos. Vámonos. Vamos a abrir el compás. Vamos a darle un poquito más de paso. Esa izquierda atrás. Venga, vámonos. Y ahora vamos. Vamos a darle paso a la trasera. Rafa. Bueno. Esa izquierda atrás. La derecha adelante. Vámonos. Fuerzo. 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 ¡Fuerzo! 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 ¡Gracias! 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 Si juegas, por ejemplo, a mediodía, te pierdes la salida de la paz, por ejemplo. Bueno, pero digamos así que tampoco pasaría mucho para la ciudad porque realmente ha ocurrido en otras ocasiones y además, bueno, pues realmente peor sería que fuera a las nueve de la noche, que ya sería un poco más de controversia el decir si la seguridad o la ciudad está preparada para que estos dos grandes eventos, bueno, gran evento realmente hay uno, que es la Semana Santa de Sevilla, pues bueno, pues estén todos los cuerpos disponibles para, bueno, para lo que tiene que estar la ciudad la más segura y la más tranquila posible. Hoy nos acompaña el hermano mayor de los estudiantes, el hermano mayor del dulce, nombre de Bellavista, de aniversario, hoy Monserrat y la magnífica exposición de la hermandad del Viernes Santo. Aquí, hoy, noticias, reportaje, cultura, amor por Sevilla. Ana Anterría, buenas noches. Buenas noches, Píctor, ¿qué tal? Ya Sevilla nos da señales de que todo se acerca. Ya se está acercando, ya tenemos incluso agenda ya de traslados y vía crucis, ya estamos viendo que las hermandades están preparándose para lo que viene, esa cuaresma que tanto disfrutamos en Sevilla y queda muy, muy poquito realmente. Para la semana grande, ya están pasando cosas y todo eso lo vamos a contar aquí, toda la actualidad cofrade en La Pasión. Además, como has comentado antes, hoy estamos preguntando en redes sociales, arroba la pasión 7tv, ¿qué te parece que el derbi sevillano, que el Sevilla-Betis se juegue el domingo de Ramos? A ver qué les parece a nuestros espectadores. Por ejemplo, Ángel García nos dice, lo que diré es esto, prefiero ver la borriquita andar por la campana que el derbi. Siempre hay fútbol, pero Semana Santa solo una vez al año. Quisco Hidalgo nos dice, buenas noches, poner un partido de alto riesgo un domingo de Ramos, bajo mi juicio, es de locos, con todos mis respetos. Francisco Javier Padilla nos dice, en primer lugar, si alguno de los dos equipos llega a cuartos de Europa League, no habría otra opción. En segundo lugar, un derbi a las 12 del mediodía no debería plantear ningún problema respecto a la Semana Santa y diversidad de opiniones. Queremos además que nos mandes, como siempre, tu selfie viendo este programa. No sé si ahora mismo te has encendido ya con la pelotita o no. En cualquier caso, te recuerdo que en 2014, me dice José Magarcía, se jugó un derbi, domingo de Ramos, 12 del mediodía, Betis 0, Sevilla 2, aunque esto es lo de menos. Pero es verdad que hubo fútbol y no afectó gravemente a la jornada. Otra cosa es que a ti te moleste que ese día haya tantas cosas en Sevilla, porque entiendas que se le debe dedicar a lo que se le tiene que dedicar. ¿Sí o no? Bueno, ahí lo tienes. Me mandas, por favor, la foto y selfie y también tu opinión sobre el derbi en domingo de Ramos. José Manuel Peña, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos que enviar un abrazo así de grande a nuestro Rafa Serna, que sigue ingresado. Que yo sé que otra de sus pasiones es el Betis, pero que ahora mismo la pasión debe ser que todos recemos juntos para que Rafa termine de una vez por todas estas chicotadas y salga adelante y lo tengamos otra vez, hablando de fútbol y de su ciudad. Seguro que sí, ¿no? Y lo lleva demostrando, ¿no? Tanto tiempo que viene luchando con esta enfermedad. Pero él tiene al lado una familia que lo quiere muchísimo y nuestras imágenes, nuestros amantísimos titulares que él le acompañan y esa fe que él tiene, pues puede con todo. Esa fe que tiene por las grandes devociones de Sevilla y también esas alegrías que también le está dando su equipo, que hay que recordárselo, que yo sé que su hijo Rafa le dijo que el domingo ganamos y muy bien ganado. Bueno, pues aquí tenemos el lote de incienso al cautivo. Si hace falta, yo se lo llevo a Rafa, donde él lo quiera, para que le anime. Les decía que el hermano mayor de los estudiantes esta noche aquí en el plató con ustedes, así es que... Don Jesús reza. Hermano mayor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la principal devoción que hay en su corazón? Bueno, está bastante compartida entre el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Angustia. ¿Y la principal devoción que hay en su corazón? ¿Cuál es? Yo soy mucho de Cristo. Cristo de la Buena Muerte. Ha quedado perfecto, ¿verdad? Sí. En manos de Pedro. Yo creo que sí, que ha quedado maravillosamente bien. Se han recuperado volúmenes, se han recuperado imágenes del Cristo que estaban ya perdidas por el paso del tiempo, estos últimos 25 años. Y está precioso. Y ahora me lo va a contar todo. Bueno, a mí no. A ti, que estás así como es, calentito seguramente, con el pijamilla ya, ¿verdad? Viendo, aunque es temprano todavía, pero bueno, igual estás todavía cenando, pero deseando escuchar y ver cosas de las cofradías. Decía Ana Enterría que tenemos ya agenda de traslado. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Enero se va volando. Cuidado, las papeletas de sitio aquí ya. Pronto todo, ¿eh? Ana Enterría, dame ese calendario. Pues sí, te voy a dar el calendario para esta semana, que comienzan ya esos traslados y viacrucis. Así, ayer, en el día de ayer, lunes 21, el Señor de Pasión se volvía desde su altar de novena hacia su capilla. De nuevo ya está de regreso en su capilla. Y vamos a seguir con los que va a haber esta semana. Por ejemplo, el viernes 25, el Cristo de Burgos va a realizar el traslado claustral del Santísimo Cristo al altar mayor, tras la misa de las ocho y media de la tarde. El próximo martes 29 de enero dará comienzo el quinario en honor del titular de la hermandad del miércoles santo. Pasamos al sábado 26 de enero en la hermandad de la Iniesta. Se va a celebrar el viacrucis público del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la hermandad de la Iniesta. Dará comienzo a las siete y media de la tarde por el recorrido hasta por allí, por la feligresía, hasta entrar en su parroquia. Pasamos al domingo 27 de enero en la hermandad de San Roque. La imagen de nuestro padre Jesús de las Penas de la hermandad del domingo de Ramos estará expuesta en piadosos besa pie durante la jornada del domingo y tras la misa de las ocho de la tarde se llevará a cabo un viacrucis claustral con traslado del Señor de las Penas hasta su altar. Esos son los viacrucis y los traslados que hay durante esta primera semana. Hay otro, gracias compañera, otro traslado, pero este por obras en Santiago que afecta a la hermandad Manolo de la Redención. Pues sí, la semana pasada hubo un cabildo donde los hermanos sabían de primera mano por parte de su junta que iban a tener que salir de allí porque hay que hacer obras en la techumbre de la iglesia de Santiago, la sede canónica de la hermandad. Se prevé que las labores comiencen a finales del mes de junio, que será posterior a los cultos de la Virgen del Rocío y que tengan una duración de unos cinco meses aproximadamente. Se centrarán posiblemente los más centrados en problemas de deterioro de los caños y las filtraciones del agua del templo, sustituyendo algunas partes de la cubierta y además, bueno, pues ya que están abriendo, como bien sabemos, cuando se abre una obra no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Las obras van a estar dirigidas por el arquitecto Miguel Martínez de Castilla y Aguirre. Durante este periodo de tiempo las imágenes titulares van a ir a la parroquia de San Idelfonso. Estarían de forma en exilio hasta finales de mayo, o sea, bueno, finales de año, y así se verían algunos de sus cultos principales, serían posiblemente en la iglesia de San Idelfonso, como pueden ser las celebraciones con la Virgen del Carmen, el besamano de la Virgen del Rocío en diciembre, todo va a coincidir en la parroquia de San Idelfonso, que además es la que le corresponden a ellos. También en la hermandad ha aprobado la construcción de un cenizario, collo bajo suelo, bueno, pues una vez que estén en obra van a hacerlo bajo el templo del altar mayor, además como lo que son las estancias donde están ubicadas al lado del coro, que contarán con cubículos individuales que serán de depósito temporal de las cenizas. Gracias, Manolo. Está circulando por las redes sociales entre los cofrades un artículo que firma la que ahora es consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, en la que analiza su punto de vista sobre los cofrades. Solo con esto creo que ya sabes de qué artículo te hablo. Si no lo sabes, búscalo, porque igual te pregunto tu opinión. ¿Lo hacemos todo tan rematadamente mal? ¿Cumplimos tan poco los cofrades con nuestras obligaciones? ¿Lleva razón quien piensa que nos echamos la religión a la espalda, las reglas de la hermandad, el comportamiento que marca el Evangelio y que somos mera fachada? ¿Lleva razón quien sostiene que somos un evento sociocultural de masas, que no llegamos más allá? ¿Que si rascan en nuestras chaquetas y corbatas, no hay nada debajo? Busca el artículo. Te voy a preguntar por él. ¿Vamos o no vamos a nuestros quinarios y a nuestras funciones y a ver a nuestras imágenes? Peña, Quinarios en Sevilla. Pues en Quinarios de Sevilla vamos a comenzar por San Roque, por la hermandad de San Roque que ha celebrado desde el 15 y hasta el 19 de enero el Quinarios, como decimos en honor a su titular, el Señor de las Penas. La imagen que tallara Antonio Llanes presidía el altar acompañado por la Virgen de Gracia y Esperanza y San Juan en una pirámide de Sirios con la luz rodeando el montaje, como podemos ver en estas imágenes. El próximo domingo 27 de enero, como contaba Ana, el Señor de las Penas estará puesto en pie a dos o besa pies durante toda la jornada y tras la misa de ocho se procederá al ejercicio del vía cruz y con el posterior traslado del Señor a su altar. Si seguimos avanzando en Quinarios nos vamos hasta las Penas de San Vicente que lo ha celebrado también desde el 15 al 19 de enero en honor a su titular, el Señor de las Penas. Y recordamos que la imagen fue trasladada con anterioridad al altar mayor para presidir la parroquia de San Vicente durante los días en los que se ha celebrado este Quinarios. Bueno, con este montaje que podemos ver espectacular y el que nos acostumbra siempre la Corporación del Lunes Santo. Otro de los Quinarios importantes de esta semana que se ha celebrado esta semana es el del Señor del Silencio de la Hermandad de la Amargura que vamos a comenzar a ver en unos instantes y los tenemos ya, que ha presidido estos días la Iglesia de San Juan de la Palma con motivo, como decimos, del Quinarios en su honor y el montaje elaborado por la Priostía para la ocasión cobijaba al Cristo sobre las andas denominadas Acorazado Potenquín recreando una estampa de principios del siglo XX los candelabros que cobijan la estampa y se podían contemplar la imagen del niño Jesús de Dionisio de Rivas y San Juan Bautista Niño atribuido también a Rivas y colocado en las esquinas del Pasa. Muchas gracias, compañeros. Más cosas. Domingo de Ramos, esto sí que es noticia para un Domingo de Ramos y no los partiditos. La Virgen de la Estrella, la Hermandad de la Estrella, ha tomado una decisión que tiene que ver con esa guapa dolorosa. ¿Qué va a pasar, Ana? Pues va a pasar, ha decidido así la Hermandad de la Estrella que el próximo Domingo de Ramos, la Virgen, la Virgen de la Estrella va a procesionar bajo el palio de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. La última vez que la dolorosa salió a la calle de esta forma, cobijada por el techo de palio por las bambalinas de Rodríguez Ojeda, fue hace seis años, en la Semana Santa de 2013. La decisión ha sido tomada en un cabildo de oficiales celebrado el pasado jueves 17 de enero. La Junta de Gobierno, además, ha tratado otros asuntos, entre ellos los días en los que se van a celebrar el quinario y la función principal en la parroquia de Santa Ana, como en estos años atrás. El traslado de sus titulares, el Cristo de las Penas y la Virgen de la Estrella a Santa Ana, tendrá lugar el sábado 9 de marzo, el primer fin de semana de cuaresma, tras la finalización de la Eucaristía de las 7 y media. Y el recorrido a la parroquia va a discurrir por San Jacinto, Rodrigo de Triana y Pela y Correa. La semana siguiente, la corporación celebrará el quinario y la función principal y al término de esta, se llevará a cabo el traslado de regreso de las imágenes por las calles Pela y Correa, Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Rodrigo de Triana y San Jacinto. Todo eso se trató en ese cabildo de oficiales en el que se ha decidido precisamente que la Virgen de la Estrella procesione bajo el palio de Rodríguez Ojeda. Muy cerquita de esta televisión hay una exposición magnífica que tiene que ver con Montserrat y esta noche, por cierto, otro crucificado de Juan de Mesa. Vamos a ver aquí un reportaje, Manolo. Pues Víctor, el viernes se presentaba en la primera de las exposiciones que abre el círculo de pasión en su decimotercera edición y como bien has dicho, es la hermandad de Montserrat la que va a ocupar este privilegio de comenzar esta exposición. También va a ocurrir que es el pistoletazo de salida con los actos de aniversario que tienen en la hermandad del Vines Santo, pero mejor vamos a verlo después en un gran reportaje que se ha hecho aquí en esta casa con nuestra compañera Ana Anterría y vamos a ver un poquito qué nos vamos a encontrar allí, que es... Yo aconsejaría que fueran a verlo porque es maravilloso lo que vamos a encontrarnos en el círculo mercantil. Ahora te lo enseñamos. ¿Has escuchado ya la marcha Antepilato, el Hijo de Dios, estreno de la cigarrera en la Basílica de la Macarena? Hoy te ponemos, creo, que un trocito, ¿no, Peña? Sí, lo vamos a poner porque fue todo un éxito lo que se celebró ese concierto del 40 aniversario de la banda de Nuestra Señora de la Victoria de la Cigarrera que estrenaba esta nueva marcha que lleva por nombre Antepilato, el Hijo de Dios. El estreno se produjo en un concierto solidario como decimos en la Basílica de la Esperanza enmarcado dentro de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la formación musical. Durante la actuación el templo estuvo abarrotado, abarrotadísimo de público incluso a las puertas de la Basílica a pesar de la lluvia y los beneficios fueron para trasplantados inundantes de órganos. Antepilato, el Hijo de Dios es una composición del autor Cristóbal López Gandara que cierra el ciclo de piezas procesionales dedicadas al proceso judicial por el que pasó Jesucristo. De esta forma completan el conjunto las marchas ante Anás, el Hijo de Dios ante Caifás, el Hijo de Dios y Silencio ante Herodes y el Hijo de Dios. Vamos a escuchar un poquito de este Antepilato el Hijo de Dios que se entrenaba el pasado sábado en la Basílica de la Macarena. La Basílica de la Macarena La Basílica de la Macarena Bueno, igualás y ensayos en Sevilla las hermandades las cuadrillas los capataces todo el mundo a ponerse las pilas a ver Ana. Vamos a ver las igualás y los ensayos que hay durante esta semana por ejemplo el jueves 24 de enero está el ensayo de costaleros del Paso de Palio de la Virgen del Valle el viernes hay unos pocos están citados por ejemplo los costaleros del Misterio del Señor de la Sentencia de la Macarena el Paso de Cristo de la Humildad y Paciencia de la Cena en San Roque tienen igualás los dos pasos en San Benito por ejemplo pues el Misterio de la Sagrada Presentación al Pueblo tiene la igualá en Los Gitanos también igualás del Palio de la Virgen de las Angustias en San Isidoro la igualás del Paso de Palio de la Virgen de Loreto el sábado por ejemplo también hay unos pocos de ensayos el ensayo del Paso de Palio de la Virgen del Rocío de la Redención también en Los Negritos la igualás de los pasos de la hermandad de los dos pasos en La Candelaria igual igualás de los pasos de la hermandad en Las Aguas está la igualás del Paso del Misterio del Cristo en Santa Genoveva la igualás del Paso de Palio de la Virgen de las Mercedes y también la de Jesús cautivo la de los dos pasos el domingo 27 de enero está la igualás del Paso del Misterio del Señor cautivo y rescatado de San Pablo también en Montesión tienen una cita ensayos del Paso del Misterio del Señor de la Sagrada Oración en el Huerto en el Buen Fin tienen la igualás de los pasos de la hermandad de los dos en el Valle por ejemplo la igualás del Paso del Misterio del Cristo de la Coronación de Espinas en la Estrella la igualás del Paso de Palio de la Virgen de la Dolorosa el Cachoro también tiene la igualás del Paso de Palio de la Virgen del Patrocinio y por ejemplo en el Divino Perdón también la igualás de los pasos de la hermandad de los dos así que hay un montón de calendarios para los costaleros durante estos días ayer el Señor de Pasión tocó a la puerta del corazón de Sevilla Manolo bueno una vez que terminaron los cultos de la hermandad en la novena donde vimos la semana pasada bueno hace nueve días ya realmente ese traslado desde su capilla al altar mayor bueno ayer la corporación procedía al traslado de su titular a la capilla después de haber presidido el altar mayor de la iglesia colegial del Divino Salvador durante los días que celebró la novena en su honor bueno como bien sabemos la hermosa imponente talla del Señor del Pasión regresaba portado por andas a su camarín con los hermanos bueno a partir de la después de la Eucaristía de las ocho de la tarde bueno pues fueron pocos minutos los que se pudimos disfrutar de esa belleza imagen que estamos viendo aquí gracias al cinturón de esparto que estamos viendo pues que nos han ofrecido esas imágenes y disfrutamos una tarde maravillosa aquí en la Divina en la Colegial del Salvador quiero que apuntes una fecha el 17 de febrero y que te marques a fuego en el corazón a nuestros niños con cáncer porque te necesitan y esos niños van a tener de momento la entrega de las bandas que tocan a los Cristos de Sevilla en un mismo evento musical en un mismo recinto el mismo día deberías acudir el donativo es más que razonable para todos los bolsillos te lo vamos a explicar atención unidos podemos conseguirlo Peña yo no me lo pienso perder Víctor y estar allí el próximo 17 de febrero en Fibes donde va a tener lugar como decimos este concierto unidos Sevilla que es el resultado de la unión de la música procesional lo recordado será destinado al proyecto Andex que promueve la construcción de una planta en el hospital Virgen del Recío para el tratamiento de adolescentes con cáncer atención en la nómina de bandas asistentes están tres caídas de triana de triana redención magdalena de aral presentación al pueblo de dos hermanas sentencia de jerez los ángeles santa maría de la esperanza del proyecto fraternitas nazareno de huelva pasión de linares sangre de san benito agrupación musical de la encarnación de san benito rosario de cádiz paso y esperanza de málaga san juan evangelista virgen de los reyes centuria llama carena y la banda de nuestra señora del sol recordar que tendrá lugar el próximo 17 de febrero en fives y quedará comienzo a las 12 del mediodía la apertura de puerta será a las 11 puedes comprar tu entrada en la web entradas.unidossevilla.com y ya se han vendido más de 900 una gran noticia el logotipo sobra de fernando aguado y el cartel es de francisco casorla músico de la banda de las tres caídas de triana y estudiante de bellas artes hay que estar el 17 de febrero en fives con unidossevilla entradas.unidossevilla.com entradas.unidossevilla con dos s unidossevilla.com ahí puedes conseguir la tuya has escuchado ya la que están dispuestas a formar por nuestros niños la cosa es que hay una ala ya dedicada a ellos pero hace falta más espacio para unos niños en una edad muy delicada esos chavales que no son niños del todo ni terminan de ser hombres están en esa edad intermedia y necesitan que se les atienda ni como personas mayores ni como niños pero no hay sitio para ellos y tienen cáncer y nos necesitan así es que entrada punto unidossevilla.com todas las bandas que te gusten y ahora dime me da igual de qué equipo seas pero a ti que te parece que el domingo de Ramos nos molesten con el fútbol así objetivamente nos molesten con el fútbol el domingo de Ramos pues hay muchos que dicen que les da igual porque al final van a ir a ver semana santa haya fútbol o no haya fútbol arroba la pasión 7 tv eso estamos preguntando qué te parece que el derbi sevillano se juegue el domingo de Ramos por ejemplo nos dice Sebastián Pérez absolutamente no me parece nada bien y por parte de la liga de fútbol y su presidente el señor Tebas lo veo una falta de respeto por no informarse de lo señalado de esa fecha en la ciudad de Sevilla también bueno nos están llegando muchos selfies para ganar ese lote de inciensos es el cautivo también por ejemplo nos dice Ispalis no olvidéis que toda la seguridad se establece dos horas antes de las salidas así que a las 11 de la mañana ya hay una buena cantidad de policías más los que tienen que empezar a las 12 la 1 a las 2 las 3 etcétera con los cuales tampoco puedes contar con ellos también nos dice por ejemplo Francisco Biscocho la ciudad va a estar desbordada con tantos eventos al mismo tiempo Estefanía nos dice el derbi a mí me parece bien me parece que tenían que aplazarlo para otro día o intentar jugarlo antes porque si no se verá un domingo de Ramos con poca protección de seguridad Julio Zerpa nos dice no me parece bien que haya derbi el domingo de Ramos prefiero ver la semana santa y las hermandades y escuchar Ana perdóname me está diciendo Josema que podría darse otro derbi el jueves santo porque si caen juntos claro si caen juntos en la eliminatoria pues de otro derbi el jueves santo un derbi ya sería un poco mala suerte ya ha ocurrido también un jueves santo que hubo una eliminatoria de UEFA si hablaban que si los dos pasase a semifinal de copa y tocase juntos en un mes jugarían cinco veces partido en cuaresma es un domingo de Ramos un jueves santo es muy probable que pase ya pasa alguna vez pues tú me dices lo que opinas y si has leído el artículo yo prefiero no decirlo y si has leído el artículo de Rocío no recuerdo el apellido perdón es consejera recién nombrada de Igualdad del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía un artículo que firmó ella no sé en qué tiempo y que está rodando por las redes sociales habla de los cofrades en general a ver qué te parece voy a lo que a mí me interesa de verdad hermano mayor de los estudiantes me dice por favor qué tenía el señor de la buena muerte y en qué ha consistido el trabajo de Pedro Manzano de manera resumida sí buenas noches quería aprovechar en primer lugar para dar un pequeño agradecimiento un gran agradecimiento al rector magnífico de la Universidad de Sevilla y a su equipo de gobierno y sobre todo a Luis Méndez director general de patrimonio de la universidad por su generosidad por su talante en todo este tema de la restauración ya que entienden que el Cristo de la buena muerte no solamente es una talla una grandiosa talla de una obra de arte sino que también tiene un carácter devocional y así lo entienden el señor rector y su equipo y agradecerle desde aquí todo el apoyo recibido ¿qué se le ha hecho el señor de la buena muerte? por Cristo de la buena muerte se le ha hecho una intervención fundamentalmente conservativa según Pedro Manzano de carácter menor yo para mí no ha sido menor porque ha sido mucho tiempo como te comentaba antes ha sido cuatro meses pero técnicamente una intervención menor se ha corregido algunos desensambles que tenía en la talla producto del paso del tiempo y como consecuencia de un estudio radiográfico y de TAC y fotográfico y muy intenso que se le ha hecho a la imagen y como consecuencia de ese estudio pues ha salido la necesidad de esta intervención conservativa que fundamentalmente lo más importante era en carácter interno de unión de algunos planos que estaba empezando a perder alguna adhesión y había que corregir han sido hermano mayor cuatro meses con el señor fuera de casa cuatro meses justo salió el creo recordar el 10 de septiembre y ha vuelto el 10 de enero además es el plazo que Pedro nos dio o sea que lo ha clavado y con la virgen restaurada hace poco ya tienen las dos imágenes titulares perfectamente controladas gracias a dios sí además la idea de esta junta de gobierno y de la hermandad es mantener esta conservación continuada en el tiempo o sea que ahora que tenemos claro cómo está la imagen tenemos todos los datos técnicos tanto de pigmentación químicos radiográficos de todo tipo pues a partir de ahora Pedro Manzano como restaurador o como técnico pues va a hacer un seguimiento de la imagen durante dos veces el año es que esa era la siguiente pregunta que yo tenía con qué frecuencia repasaban ustedes o revisaban el estado del señor realmente hasta ahora había sido a demanda a demanda de la necesidad cuando nos dábamos cuenta de que había algún defecto o tal pues se corregía y ahora se ha establecido ya un protocolo consensuado fundamentalmente con Luis Méndez con el director general de patrimonio de la universidad y el Cristo se intervendrá o tendrá dos visitas de Pedro una antes de Semana Santa este año no porque ya no hace falta y otra después de Semana Santa que con los datos que él tiene ya y con la revisión que le haga pues irá manteniendo la imagen en el tiempo ¿Tiene todas las medidas adecuadas para la conservación en la capilla de la universidad? Bueno la zona donde está la capilla de la universidad es una de las zonas en la plaza de Guadaldea austriano donde más polución hay en Sevilla nos gustaría que fueran mejores y en eso estamos hablando con la universidad y con la dirección general de patrimonio es complicado porque convertir la capilla en un museo pues requiere muchos recursos que es difícil pero sí haremos algo para que el entorno donde está la imagen pues sea más favorable a los cambios de tiempo a los cambios de humedad a los cambios de temperatura de humedad que es lo que más la imagen puede sentir yo creo hermano mayor que estamos todos de acuerdo de que ha quedado magnífica la restauración y apostar a Pedro Manzano pues se ha visto que es apostar al caballo ganador en las últimas restauraciones en todo lo que está haciendo pero si nos ponemos a pensar en la hermandad de los estudiantes es que vamos a hablar de la valía de las dos imágenes y del maravilloso palio que tiene pero es el momento una vez con las imágenes restauradas con el rico patrimonio que tiene de pensar en el paso de Cristo bien si bueno no sé si será el momento tened en cuenta que el paso de Cristo se hace en el año 1926 provisional para salir en Semana Santa esa provisionalidad ha durado muchísimos años vamos para 100 casi 100 queda poco para los 100 creo que sí creo que es el momento de presentar un proyecto definitivo a la hermandad y que ese proyecto se apruebe por el Cabildo General de Hermanos y bueno después la ejecución pues hará como se vaya pudiendo en la hermandad de los estudiantes nos gusta hacer las cosas bien ya lo hicimos con el paso de palio que hemos tardado la friolera de casi 60 años en terminarlo pero éramos fiel a un proyecto y eso es lo que queremos hacer con el caso pero hermano Mayor está usted hablando esta noche aquí de un paso para el señor completamente nuevo o de arreglar el que tiene no, la primera idea la primera idea fue reformar lo que teníamos pero nos dimos cuenta que lo que tenemos no merece la pena reformar creo que creemos que es el momento de hacer algo nuevo siempre con la dentro del estilo de la hermandad dentro de lo que tenemos de los estilos que tenemos pero hacer algo nuevo de más calidad un paso nuevo de más calidad y están ya en ello hasta donde lo tienen de avanzado saben ya quién lo va a hacer por ejemplo no, no, no todavía no tenemos la idea en la cabeza de cómo queremos que sea el paso pero llevarlo eso a papel y a proyectos definitivos es difícil ¿le ya sería presentar un concurso que fuese en varios artistas? tampoco un concurso hemos consultado con varias personas y nos están asesorando y a ver si entre todos podemos sacar algo definitivo que podamos presentar ya digo siempre al cabildo general del hermano que es el que decide y tenerlo como patrón para la reforma realmente nos fijaremos todo lo que va encima del paso porque se nos va y siempre la mirada a lo que es arriba cambiando un poquito en orden que ya estamos metidos en este año se ha presentado el cartel del pregón que está muy asentado en Sevilla y que bueno que realmente ¿cómo se encuentra la humanidad de estudiantes en ese sentido? pues el otro día el martes pasado fue en la proclamación de la pregonera este año ha coincidido que todos los protagonistas eran mujeres nuestra hermana María Santana que fue proclamada pregonera de la Semana Santa y May Perea nos presentó el cartel que estáis viendo ahí es un cartel de la Virgen no podía ser de otra forma este año y bueno yo personalmente estoy encantado con el cartel de May en una pintura fresca que tiene y yo creo que el cartel es muy bonito y sobre todo que sirve para lo que está hecho que es para anunciar el pregón universitario no le he preguntado al mano mayor porque entiendo que la restauración de Arquillo quedó más que claro y fijado todo pero la cabeza del señor está bien ya que ha estado en el taller de Pedro imagino que esas cosas se repasan si bueno claro se le ha hecho radiografías de todo el cuerpo pero quizás la cabeza era de las partes que sin ser técnico yo pero entiendo que de las partes que están muy consolidadas porque el proceso de Arquillo intervino en el año 83 creo que fue 81-83 tengo dudas que cuando fue cuando la intervención y fijó la cabeza con una serie de espigas eso está perfectamente solucionado eso está totalmente ensamblado ahí no corremos riesgo de ningún tipo ningún tipo de ningún tipo que bien ¿en qué proyectos andan metidas la hermandad de los estudiantes a día de hoy? algo que bueno hermano mayor esto me preocupa y andamos en ello bueno proyectos siempre estamos con cosas mi idea o la idea de esta junta de gobierno es la participación de los hermanos y es lo que nos trae siempre liado en la hermandad ahora mismo tenemos muchos grupos varios grupos de hermanos lo hemos dividido entendemos que todo a la vez no puede ser entonces tenemos un grupo joven muy muy activo tenemos un grupo de veteranos que la verdad que es la joya ahora mismo de la hermandad porque son personas a partir de 65 años hermanos a partir de 65 años que están jubilados tienen tiempo y se ofrecen a todos visitan a enfermos de la hermandad hacen excursiones en fin tienen muchísima vida y además ayudan en todo lo que se le plantea a la hermandad y tenemos después nuestro grupo de acción social que también está participando por bastantes voluntarios y siempre están trabajando y por último los más pequeños que no nos olvidamos de ellos que también tenemos movemos al grupo de paveros para que los más pequeños cojan contacto con la hermandad Jesús la vida entre los que la vida de hermandad con la vida de la universidad esa unión es fácil es complicada se lleva bien ¿cómo se lleva en el día a día? bueno ten en cuenta que nosotros nos consideramos universidad y estamos encardinados en la universidad y nuestro carisma es la universidad entonces para nosotros es muy cómodo nosotros es que estamos en casa y siempre lo hemos estado con el equipo de gobierno pues no bien sino como dicen a los jóvenes lo siguiente la verdad que la hermandad es muy respetada y colaboramos en todo lo que podemos dentro de la universidad recibe muchas visitas porque realmente la hermandad tiene un patrimonio muy grande ya aparte de las imágenes titulares tiene un patrimonio muy grande luego eso se ve reflejado en las visitas que recibe ahora además a partir de no sé creo que de los dos últimos años que se han multiplicado las visitas ya al mismo recinto de la universidad el otro día me comentaba el señor rector que bueno están pensando un plan de visitas porque ya sé ya hay mucha gente que incluso no es que estorben pero que entran en la universidad y bueno ya hay clases es un centro que está funcionando y claro y algunas veces pues molestan algo y bueno y allí en la hermandad como está la puerta abierta por las tardes allí entran grupos de japoneses de extranjeros de todos es que tiene un verdadero museo porque esa vitrina es donde tiene sí la verdad que es la primera sala que es donde está la parte más noble de la hermandad que además conserva la única sala que conserva el suelo original de la fábrica de tabaco pues aquello tiene por demás puesto todo el patrimonio fundamentalmente el palio y la verdad es que yo es un mucho ahora que ha dicho fábrica de tabaco sería usted tan amable por favor de decirle a Ana Anterría que dejara de fumar es importante que se cuide el estado de salud del equipo lo haré lo haré lo voy a hacer lo estoy haciendo como mi mujer te no esté viendo yo soy fumador y me voy a ver bueno pues entonces le van a entrar ganas de fumar ahora el martes santo hermano mayor ¿qué hacemos? que ahora vuelve el martes santo el día que va después del lunes santo pues sí bueno que vuelve a su posición original bueno eso está todavía por ver yo quería hacer dos puntualizaciones en este sentido la primera porque claro se escuchan muchas cosas en muchos medios sobre el martes santo yo quería dejar claro que esta solución que el año pasado las hermandades del martes santo dimos las hermandades del martes santo quiero recordar que son 27.000 hermanos y 9.000 hermanos que procesionan durante el martes santo fue una solución técnica nosotros no buscamos ningún protagonismo ni queremos nada simplemente queríamos solucionar los graves problemas que tenía el martes santo y bueno y entendimos que esto era lo mejor que podía pasar el martes santo de hecho como se comprobó pues el año pasado por lo menos para las hermandades y para los nazarenos fue muy positivo bien y la segunda aclaración que quería hacer es que en ningún momento las hermandades del martes santo se han opuesto a escuchar ninguna alternativa al martes santo de 2018 nosotros ni con el consejo actual o sea ni con el consejo del mismo pero ni con las personas que estaban en el consejo anterior ni con este no hemos negado a escuchar ninguna alternativa se refiere ya para el 19 claro dudo que haya una alternativa que iguale o mejore el martes santo de 2018 los beneficios del martes santo de 2018 porque esto se lleva estudiando pues 25 años esto no es un nuevo pero bueno estamos siempre abiertos a escuchar propuestas de hecho el próximo jueves tenemos una reunión en el consejo con el señor delegado y el señor presidente donde creo que nos van a exponer una alternativa que estudiaremos y veremos cuando se rasca en los trajes de los cofrades de chaquete y corbata y estas cosas ¿hay algo debajo hermano mayor o somos meras fachadas? bueno yo yo le recomendaría al nuevo presidente de la Junta de Andalucía que que se que es cofrade bueno porque le explicara a su consejera lo que hacemos en las cofradías las cofradías es muy amplia y hay de todo pero yo creo que la labor social la labor de formación y el compromiso que hay en las cofradías es muy importante es muy importante quizás tendríamos que darle más difusión todavía a eso y hablar menos de otras cosas me acaban de comentar mis compañeros que ha publicado una nota pidiendo disculpas a la consejera que he citado antes hace pocos momentos ha publicado una nota diciendo que no ha querido ofender a nadie que no es lo que siente a día de hoy y que pide disculpas y que ahora pensemos en Andalucía que este artículo lo firmó hace 5 años y que no es lo que piensa a día de hoy maldita meroteca ¿no? como dicen y pide disculpas y que pena siempre que generalicen de esa manera hermano mayor es importante o no a usted que le parece o igual no es tan relevante que haya un derbi en domingo de ramo en Sevilla bueno yo yo como un sevillista muy sevillista pues la verdad que me fastidia un poco porque yo un domingo de ramo el fútbol para mí está de más ¿no? pero bueno maestro tiene la iglesia yo creo que sabrán conjugar además como decía Manuel no es el primero yo recuerdo de niño ir al campo del Betis siendo yo sevillista con mi padre un domingo de ramo y veo un sevilla yo fui en 2014 yo fui en 2014 yo fui a Albert y después ese año cuatro dobles Betis dos goles de falta de Cardeños yo fui en 2014 al Betis y una vez que terminé a las dos y cuarto estaba en el parque viendo la paz y después por la tarde comentando a mí me sobra el fútbol ese día yo ese día estoy en Semana Santa los que tenemos hermano mayor y otras aficiones nos organizamos mejor y ponemos las cosas en su sitio ese día es bueno porque va la gente de traje de chaqueta al fútbol y así se ve la gente elegante que va alguno al fútbol que vaya tela como van a vestir Jesús reza esto es un regalo un recuerdo para el hermano mayor de los estudiantes un lote de incienso al cautivo muchísimas gracias gracias por la visita enhorabuena por el trabajo gracias a ustedes y a vuestra disposición para cuando queráis ahí lo tienen acaban de escuchar la restauración del señor de la buena muerte por fortuna no era grave aunque a ellos se les ha hecho cuesta arriba son cuatro meses sin tu cristo pero todo está en orden fuera de casa cuatro meses yo creo además que en manos seguramente del mejor esto es una opinión ya subjetiva Pedro Manzano y han escuchado también que los estudiantes planean meditan estudian un nuevo paso que está a la altura de esa talla tarea harto compleja verdad que sí pero al menos darle otra cosa que el paso que lleva tanto tiempo a los pies del señor no es del todo digno y así lo reconoce lo piensan sus hermanos Ana Anterría vamos a Twitter pero antes Manolo Esteban ¿quién nos ha vestido? Julio ¿Dónde está Julio? San Eloy 53 tienen que acercarse que hay grandes ofertas en este mes de enero además de toda la temporada hay que acercarse y agradecerle de nuevo que piensen en nosotros y que bueno aquí tenemos que cada día nos siguen vistiendo hay cosas que no tienen arreglo que es la parte que Julio la percha la percha la percha no la puede arreglar pero la ropa sí está bien Ana Anterría derbi o lo que sea seguimos hablando del derbi arroba la pasión 7 tv nos dice por ejemplo Jesús y Martín mes totalmente indiferente para mí es más importante nuestras devociones y la semana santa que un simple partido de fútbol nos dice por ejemplo Tere Calero yo digo que hay muchos fines de semana en el año para que lo pongan en semana santa Fran Janaro para mí el fútbol estos días pasa a un segundo plano mientras tengamos pasos en las calles el fútbol me importa poco así que lo siento por los futboleros que yo lo soy pero ante todo soy cofrade José Lito nos dice yo pienso que todos los cofrades de verdad estaremos donde donde hay que estar en tal día como ese viendo cofrade mándame tu selfie esta noche muéstrame cómo ves tú este programa por cierto yo sé que ya has empezado a enfadarte igual yo te he provocado parte de tu enfado con la consejera de la Junta de Andalucía pero lo mismo que si dice una cosa hay que decir la otra está bien pedir perdón cuando alguien entiende que tiene que disculpar si lo hace también está protagonizando un acto de valentía y es difícil y entre otras cosas ¿recuerdas quién nos dijo que había que pedir disculpas y además había que perdonar? pues ese mismo así es que si el artículo estaba mal yo creo que está bien pedir perdón cuando se ha ofendido a alguien venimos enseguida Montserrat Bellavista y pasión mucha pasión que se ha de ser que se ha de ser que se ha de ser vamos a ver van a ver vamos a ver vamos a ver 10 menos cuarto de la noche, aquí en 7, en tu televisión. Por cierto, una televisión que está preparando la retransmisión de la Semana Santa de Sevilla. El programa La Pasión en directo, a esta hora. Nos acompaña el hermano mayor de El Dulce Nombre de Bellavista, que se somete a las urnas dentro de muy pocas horas, por cierto, y que tiene por delante el 50 aniversario y un montón de cosas que contarte esta noche. Diego Centella, hermano mayor, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es la principal devoción que hay en su corazón? Bueno, para mí la principal devoción es la Virgen del Dulce Nombre, a la cual, bueno, no me despego de ella. En mi sitio está siempre delante de ella y ella siempre mirándome. Ahí muere Diego Centella. Ahí muere Diego Centella. Son 50 años bien llevados. Está guapa, ¿eh? Sí, guapísima. Lo lleva estupendamente. Bueno, vamos a hablar con el hermano mayor enseguida, que tiene cosas que contarte, pero vamos a asomarnos a las redes para ver qué sientes tú, que a mí me preocupa eso especialmente. Dale, Ana. Pues si seguimos hablando de ese derby conflictivo, el domingo de Ramos, el Sevilla Vestis, arroba la pasión 7TV, nos dice, por ejemplo, Francisco Sánchez, el domingo de Ramos es el inicio de la gloria de Sevilla sobre el derby. Curro Martín nos dice como si fuera el primero que se juega un domingo de Ramos, para él no habría problema. Jaime Antequera nos dice, yo que le toco al Cristo de la buena muerte de la hermandad de la Iniesta, imagínate la cuenta que le voy a echar al derby. Juan Quitriana nos dice, me parece fatal ya que es un día de alto riesgo y vigilancia. Ahora se añade el derby, que también es un evento considerado de alto riesgo, así que a él no le parece bien. Minerva nos dice, soy del Betis, domingo de Ramos y cumpleaños de mi pareja. Día señalado para todos en el calendario, pero sobre todo que el señor va a estar en las calles de Sevilla si él lo quiere. O sea que hay diversidad de periodos, hay gente que sí le parece bien que el derby se juegue el domingo de Ramos. Gracias, Ana. Olvida la cuesta de enero. Aquí están los amigos de Deimplan, Manolo. Fíjate, qué pelotazo, 12% de descuento en tu tratamiento. Durante el mes de enero o en cualquiera. Clínicas de Inplan. 12% es un dinerito. Cuidado. Curioso. Aquí tenemos todo el kit de los amigos de Deimplan que apuestan por la Semana Santa y por la pasión y por una oferta cada mes, Manolo. En enero siempre tienen. Cualquier tratamiento. El 12% cualquier tratamiento. Y como hemos dicho aquí muchas veces, lo que es la salud bucal es importantísima. Y tenemos, bueno, pues aquí que además ya tienen en la avenida de los Gavilanes, tienen ya otra sede que podemos acercar. Ya no solamente en el Ajarafe, sino aquí en Sevilla. Boyuyo y Giné. En Amate. Boyuyo y Giné. Y ahora en Amate. Bueno, pues de la mano de los amigos de Deimplan, que es tu clínica dental de confianza, vamos a ver este vídeo. Calle Sierpe, círculo de pasión, el gran poder crucificado, Montserrat. Desde el pasado viernes 18 y hasta el próximo 27 de enero, la sede del círculo mercantil e industrial en la calle Sierpes acoge la muestra hermandad de Montserrat 400 años de conversión en Sevilla, Juan de Mesa y el crucificado de Montserrat. Primera de las exposiciones que componen la decimotercera edición del ciclo Círculo de Pasión. Es este un año de especial protagonismo para la corporación de Montserrat. Se cumplen 400 años de la hechura del crucificado a manos de Juan de Mesa. Esta exposición es un preámbulo del año de la conversión, que se iniciará el próximo 11 de marzo con el viacrucis del Consejo General de Hermandades y Cofra Díaz y finalizará con la estación de penitencia del viernes santo del año 2020. Abrir la exposición del Círculo de Pasión para la hermandad es un enorme honor. Es el preámbulo perfecto para lo que viene a continuación, que es la apertura del año de la conversión, que la abrimos con el viacrucis del Consejo General de Hermandades y Cofra Díaz de Sevilla. En la muestra se encuentra gran parte del patrimonio que ha atesorado la hermandad de Montserrat a lo largo de sus más de cuatro siglos de existencia. Se pueden ver, así, piezas de una enorme riqueza artística, además de documentos de gran valor histórico. Queríamos que la hermandad compartiera la figura de Juan de Mesa como protagonista y también parte del patrimonio que atesora la corporación. El protagonista es el Cristo de la conversión. Cumple cuatro siglos de su hechura a mano de Juan de Mesa porque la hermandad de Montserrat, que es el titular del Cristo, pues es una hermandad con un patrimonio tremendo. Muchos siglos de historia. La corporación se fundó en 1601 y al poco tiempo encargó la realización de su titular, buscando para ello nada menos que a Juan de Mesa y Velasco. La primera de las salas está dispuesta a modo de homenaje al insigne imaginero, autor del Cristo de la conversión del buen ladrón. Es obvio que, aparte de ser el imaginero que talló a nuestro Santísimo Cristo de la conversión, consta en los libros de nóminas de la hermandad, que fue hermano de la corporación, de la hermandad de Montserrat. El tema es que tanto Juan de Mesa aparece en el libro de nóminas de la hermandad y Murillo también, también fue hermano de la corporación. Entonces, en esta primera sala, de los que vengan a visitar la exposición en el mercantil, queremos que sea Juan de Mesa el que un poco ponga orden en la sala. Es decir, se vean los documentos, el archivo de protocolos nos ha dejado los documentos originales, la carta de pago de Juan de Mesa, y un documento que yo considero esencial en la historia de Sevilla. La carta de aprendizaje de Juan de Mesa con Martínez Montañés. Él es huérfano de padre cuando viene Juan de Mesa y, según las normas de la época, una especie de apoderado, Luis de Figueroa, que es ensamblador, viene como padre de Juan de Mesa y firma el contrato de aprendizaje. Esa es una de las joyas que está en una de las vitrinas. Y digo que es un documento esencial porque están los dos. Hablamos de Martínez Montañés y Juan de Mesa firmando juntos el aprendizaje del que será uno de los grandes imagineros del barroco español. Junto a eso está también la carta de pago de cuando se entrega el Cristo de la conversión, el último pago que lleva a cabo la hermandad con Juan de Mesa. A continuación tenemos también el encargo de las esculturas de los ladrones, que también ha venido el documento original. Es decir, esta sala tiene documentos de primerísima calidad y, al mismo tiempo, lo que queríamos dar como sorpresa para Sevilla, haber traído un conjunto de obras del propio Juan de Mesa. Esta imagen de San Juan Bautista, que se cree del entorno entre 1620 y 1625, nos lo han cedido muy generosa la comunidad de Dominica del convento de Santa María la Real de Bormujos. Además de profundizar en la figura de mesa, la exposición realiza un recorrido por el amplio patrimonio de la hermandad. De esta forma se pueden contemplar, por ejemplo, los elementos que acompañan al Cristo en la cruz. En esta misma sala van a haber elementos vinculados al Cristo, que ya que el Cristo no puede venir, como es natural hay una fotografía, pero están sus potencias, los casquillos de la cruz, que se han restaurado además las piezas, el INRI, elementos que se relacionan con el candelabro del paso, ya que él no viene, pues cosas que nos recuerden. Una de las piezas más atractivas de la muestra es el manto de salida de la Virgen de Montserrat, expuesto en el patio central, una joya de patrocinio López de 1865. A su lado, las imágenes de San Vicente Ferrer y San Isaías rememoran su pasado profesional en la hermandad. Podemos, nuestra Santísima Madre, exponemos, como estáis viendo, el manto, exponemos lo que son las bambalinas del palio, también hay el respiradero delantero del paso, o sea, también tiene su sitio la exposición. El patio y la sala segunda grande están dedicados al gran patrimonio cofrade, por así decirlo, que atesora la hermandad. La joya principal, el manto que preside el patio, de patrocinio López, creo que es 1865 el año de hechura del manto, que es una de las joyas de la ciudad, y no sé si es el manto más antiguo que procesiona en Sevilla. En la segunda sala se encuentran las piezas del paso de la Virgen de Montserrat, el frontal del palio, la personal crestería del paso de la Dolorosa, dos hermosos juegos de bordados, una de las imágenes vicarias de la Virgen del Rosario, que está en la capilla de Cristóbal Ramos, el interesante crucificado de marfil, el sagrario de plata, o la pintura del Niño Jesús, un cuadro de escuela boliviana del siglo XVII. Auténticas obras de arte. Una parte muy importante de la muestra son sus documentos, un trabajo archivístico clave en la historia de la hermandad y también de la ciudad. La agregación a la Basílica de Montserrat en el siglo XVII, la construcción de su capilla en el compás de San Pablo, su defensa del dogma de la Inmaculada, o la presencia del Rosario y la hermandad de Montserrat desde que se fusionaron en el siglo XIX. También aquí se encuentra la documentación que relaciona a Juan de Mesa y Bartolomé Esteban Murillo con la corporación. Y hay dos libros interesantes. El libro de hermano de la hermandad de Montserrat con el asiento de Juan de Mesa como hermano. Y el libro de la hermandad del Rosario con el asiento de Bartolomé Esteban Murillo como hermano. Las instalaciones del círculo mercantil se convierten estos días en un recorrido por la historia de la cofradía y, al fin y al cabo, por la historia de Sevilla. Pienso que una de estas cosas maravillosas que pasan en Sevilla es que una hermandad es, al mismo tiempo, un recorrido por la historia y el arte de la ciudad. Es decir, las hermandades, entra uno en ellas y dentro va conviviendo con el patrimonio, la historia, el arte de grandes firmas que, lo vemos en el Museo de Bellas Artes, viene un Murillo de tal sitio. Oye, Murillo fue hermano de esta hermandad. Oye, que eso solamente se da en las hermandades de Sevilla. Sale uno diciendo Juan de Mesa, siglo XVII, la música, el bordado, la historia, se entretejen de tal manera que esa es la realidad de nuestras hermandades de penitencia. Una vez concluya esta primera exposición de la decimotercera edición de Círculo de Pasión, irá saliendo a la luz el programa de actos que la Confradía del Viernes Santo está preparando. La hermandad está volcada con todos los actos que está previsto que realicemos y tenemos un gran equipo de priostías y la colaboración de todos los hermanos. O sea que la hermandad está gozando de este momento y de lo que queda por venir. La hermandad de Montserrat afronta este 2019 un calendario apasionante para conmemorar el año de la conversión. Esta muestra es la primera toma de contacto, una ocasión única para conocer desde dentro los entresijos de la historia, sus protagonistas, y dar buena cuenta del amplio patrimonio que se conserva gracias a las corporaciones de Sevilla. Maravilloso, ¿verdad? Y fantástica esta ciudad en la que conviven hermandades de un poderío apoteósico con otras con techo, duralita, gotera y hermano ganado paso a paso y día a día, como es el caso de los hermanos de Bellavista, que mantienen desde hace 50 años una hermosa historia de amor. Además, tiene dos historias muy hermosas, tanto la de la Virgen como la del Cristo. Son ambas para que te las leas y te las aprendas. Hermano Mayor, 50 aniversarios y hay un calendario de actividades. Bueno, en principio el calendario de actividades se fijará una vez que pasen las elecciones que son el próximo domingo 27. Este domingo. Este domingo. Pero solo se presenta usted. Solamente me presento yo. Entonces, bueno, tenemos algunas cosillas ahí en mente, una exposición, ciclo de conferencias y alguna que otra cosa que por dentro detalles técnicos aún no se pueden revelar. Pero los tres espectadores dirán, a ver, Víctor, hijo, pregúntale, ¿la Virgen sale a la calle? ¿No sale en su palio? ¿Cómo va eso? ¿Sale o no sale? Queremos, queremos el, nuestro director espiritual y párroco, como también celebramos el cincuentenario de la parroquia, queremos solicitar una salida extraordinaria para el traslado, el segundo traslado. Ahora nos tendríamos que ir a la parroquia del Sagrado Corazón y la vuelta, queremos que sea una vuelta triunfal de la Virgen del Uncenombre bajo palio a la parroquia para estrenarla, para que llegue como debe llegar. Y está dentro de ese múltiplo de 25, ¿no?, 50, está dentro de las normas dioses sanas, no se debería de negarnos esa salida extraordinaria. con la celebración, es la celebración del cincuentenario de la parroquia que coincide también con el cincuentenario de la chura de la Virgen y de la avenida de la Virgen a Bellavista, pero principalmente vamos a celebrar el cincuentenario de la parroquia, de la parroquia del Dulce Nombre que es donde están. ¿Cómo hacen ustedes, hermano mayor? ¿Cuántos hermanos son? Unos 800 y algo. El día a día de la hermandad quieren, entiendo, actuar sobre la capilla en cuanto buenamente puedan porque no son las mejores condiciones para las imágenes, ¿no? Sí. Tienen las estaciones de penitencia, tienen ahora un calendario de actos por delante, tienen además que volver a reilusionar a muchos vecinos en el barrio que es una tarea que no se puede abandonar nunca. ¿Cómo hacen para tirar de tanto carro adelante una hermandad humilde? Bueno, desde aquí quería darle las gracias a la magnífica colaboración del Ayuntamiento de Sevilla que nos ayuda de una forma magnífica en nuestra obra social que es el comedor social que lleva el nombre de la Virgen del Dulce Nombre y en el que le damos de comer aproximadamente a 180 personas diariamente y las dificultades son muchas. Económicamente, bueno, no tenemos para tirar el cohete, estamos haciendo reformas en la nueva Casa de Hermandad, estamos intentando avanzar un poco en el tallado del paso, tenemos pendiente la restauración de la Virgen, queremos hacer un estudio del estado del Señor también para ver si necesita alguna intervención aunque se le hizo una hace poco tiempo pero por las condiciones del templo que las temperaturas son extremas tanto en invierno como en verano y la humedad son enemigos de la conservación de nuestro principal patrimonio que son nuestros amantísimos titulares que sufren unas condiciones que yo creo que debemos de solucionar ya con la obra de la parroquia creo que eso cambiará cambiará mucho. Es una hermandad que tiene poco pero todo lo dedica a su gente y a la labor social todo lo que puede lo dedica a eso y aún así tiene muchas necesidades porque como estás comentando hay que restaurar la capilla hay que cambiar eso porque hay que velar también por los hermanos y por su patrimonio pero me llama la atención eso que es una hermandad que parece humilde y lo es pero todo lo se lo da a los demás en su labor social que realmente eso es lo que es una hermandad al fin y al cabo. Yo creo que es la función principal de la hermandad primero la integración en el barrio que quizás en torno a la culpa desde la hermandad se ha enfriado durante un tiempo y queremos recuperar el contacto con todas las instituciones y con el barrio al completo porque somos barrios nosotros somos entre comillas la entidad con más vamos a quitar el nombre de hermanos y vamos a utilizar terminología civil de más socios es decir nosotros tenemos un cuerpo social muy importante dentro del barrio y creo que tenemos algo que decir en Bellavista. El barrio siente que la hermandad de Bellavista es el dulce nombre y son ustedes nosotros somos la hermandad de Bellavista pero lo que el barrio se vuelca o simplemente participa de cuando hace la estación de penitencia o se vuelca realmente cuando hace cualquier acto la hermandad se involucra en las cosas de la hermandad el barrio el barrio se vuelca y cada vez tenemos más más personas que incluso desde fuera desde ahora me llamaba un querido amigo Pedro Estepa para mostrarme su apoyo en el nuevo proyecto y y si el barrio se vuelca se vuelca con la hermandad y yo creo y yo quiero creo que todo va a ir a más que la relación con las entidades del barrio entidades políticas deportivas con todo con lo que es la sociedad en Bellavista que nos conozcamos un poco más y que estemos más presentes en la vida diaria de Bellavista este nuevo aniversario podría llamarse un nuevo pistoletazo de salida o una nueva ilusión para la hermandad del dulce nombre de Bellavista creo que sí somos una hermandad nueva y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes tenemos poco que conservar y mucho que construir a mí me gusta construir se habló mucho en un tiempo hermano mayor de la posible coronación canónica de la Virgen del Dulce nombre como premio a ese comedor social ¿en qué punto se quedó todo esto? yo creo que la coronamos todos los días con los cientos de platos de comida que le damos a los más necesitados de nuestro barrio y de fuera de nuestro barrio que acuden a él no tenemos ningún tipo de prisa yo creo que la coronación canónica el otro día me hablaba una persona que quiero mucho y me hablaba de vestir a la Virgen y de vestirla con oraciones con rosarios con devoción con amor a nuestra titular que creo que es la mejor forma de vestirla quizás no tenga manto bordado no tenga salla bordada pero queremos que tenga otra vestimenta que tenga el cariño del barrio es que después me tengo que es que después lee uno algunos artículos menos mal que se ha disculpado se ha disculpado la señorita sí pero después lee uno a muchas personas que alegremente habla de los cofrades ¿verdad? generalizando sosteniendo claro que no hay nada detrás y aquí hay el testimonio de un hombre que está confesando que el universo de su hermandad es el que es porque es bellavista ustedes no tienen más pretensiones que entiendo dar a conocer el evangelio en los límites del barrio en bellavista en bellavista eso es y que su problema es el prójimo y que su inquietud es construir amor construir mensaje construir parroquia parroquia ese es el sueño que tienen ustedes llevar la palabra de Dios a nuestros vecinos hablar sin ningún tipo de complejo ni de problema al hablar de Dios en cualquier sitio en el bar mientras tomamos café regalar rosarios como llevo regalados cerca de 200 desde el mes de octubre hoy te voy a regalar uno también que los hago yo para mis amigos la única forma de pagármelo es rezar el rosario aunque sea una vez y te lo voy a regalar también a ti entonces yo creo que eso es lo que ese es el trabajo que tenemos que hacer de cara a la iglesia y de cara al barrio no tenemos otra otra misión nuestra misión debe ser el apostolado el trabajar por los demás la formación la caridad y estar presente dejan a un lado lo que son los extremos Víctor y se vuelcan realmente lo que es la vida hermandad es curiosa una historia que tiene la Virgen del Dulce del Hombre para que también veamos la humildad de cómo llega esa Virgen que se le paga una parte al que es el escultor Álvaro Duarte Álvaro Duarte joven escultor y se le deja de ver otra parte una parte importante pero es que atención a esto señoras y señores pero el hermano mayor nos ha dicho que está en disposición de garantizar que ese pago se va a finiquitar en breve hemos conseguido el dinero hermano mayor si además lo tenemos en pesetas que es lo que le debemos le debemos 15.000 pesetas si no si serán 3.000 euros 3.000 euros lo tienen en pesetas de verdad lo tenemos en pesetas de verdad y se le va a dar simbólicamente para que ya quede todo zanjado y la virgen ya pues se haya pagado ya hemos cumplido con nuestras obligaciones que ahí no estábamos ninguno de los que estábamos aquí hoy pero bueno también tendrían sus problemas económicos como los que tenemos hoy y estuvieron otras prioridades ahí están fotos antiguas de 90 euros lo que se dejó de ver fíjate bueno hermano mayor que y del cristo dígame algo del cristo bueno del cristo que te voy a contar no vamos a hacer nada especial con él sí hoy nuestro párroco también nos apoya mucho estamos ahí intentando conseguir una dispensa tenemos en regla un un viacrucis en en cuaresma y hoy mismo he estado en palacio a pedirle al responsable jurídico la posibilidad de que nos dé una dispensa para poder salir este año también primero por el 50 anero de la parroquia de la venida de la virgen y como preámbulo para el 50 anero de la bendición del cristo que será el año que viene es decir yo creo que ya deberíamos de estabilizarnos un poquito las reglas tardarán un poco en ser aprobadas pero estas cosillas creo que se podrían y que le pediría al hermano mayor ahora que presenta bueno está terminando un mandato el domingo Dios mediante será elegido de nuevo hermano mayor que le pediría a los próximos cuatro años que tendrán esos cuatro años diría bueno pues me quedo con la satisfacción de que hemos hecho esto o ha llegado hasta aquí la hermandad de Villavista yo le pediría al próximo año que los proyectos que tenemos de casa hermandad lo tengamos tengamos una casa hermandad digna para que los hermanos encuentren un centro un punto de encuentro donde podamos de verdad ser hermandad estamos al lado de la parroquia y como le dije en su visita pastoral a don Santiago y también se lo dije a don Juan José nuestro pastor que queremos que la hermandad sea la puerta de la iglesia no la puerta principal pero sí la puerta trasera para que el que no entra por una puerta entre por la otra somos una herramienta hoy me lo contaban que en Madrid nos envidia mucho ya que algunos critican a las hermandades que nos envidian porque las hermandades son una herramienta para el apostolado para la difusión de la fe de la palabra de Dios y que aquí quizás ese miedo o esa vergüenza que sienten en otras partes de España o del mundo de hablar de Dios aquí se pierde gracias a las hermandades aquí no tenemos problemas en alabar a Dios y a su bendita madre en todas las hermandades a mí me tiene ganado la verdad hermano mayor me acepta este regalo este detalle es un lote de incienso el cautivo de Carmona para usted pues muchísimas gracias y una última cuestión en el logo del aniversario hay unas cadenas bueno hay tres cosas me lo podría explicar brevemente sí bueno hay un primero la corona que preside el escudo no es no es la corona en sí sino el hecho de la coronación popular de la Virgen el cura don José Antonio Pérez Domínguez de la Rasilla cuando llega y hace la parroquia y la parroquia humilde en Villapenca que le llamaban aquella parte en el barrio donde los habitantes procedían también del campo de concentración que había ahí al lado para hacer el canal este hombre pues va a hacer un censo de los feligreses de la nueva parroquia que se había creado y entonces él iba casa por casa haciendo el censo y de camino pidiendo una perra gorda 10 céntimos de peseta para la confección de la corona y toda Bellavista contribuyó para la realización de la corona que es de plata sobre dorada y la hizo el barrio de Bellavista y se coronó el 12 de septiembre el día del dulce nombre del año 1970 también hay una cadena ¿no? una cadena que simboliza el barrio y simboliza la unión férrea que queremos que la hermandad tenga con el barrio y el vínculo fuerte que ya tiene pero queremos que sea visible también ahí en el escudo en el lobo del cincuentenario hermano mayero gracias por su testimonio gracias a vosotros por dejarme estar aquí un poquito y hablar un poquito de Dios que también me gusta hacerlo en los sitios que ya se habla bueno pues aquí lo tienen señoras y señores aquí lo tiene consejera cuando se rasca hay cosas buenas y cosas malas según a quien se rasque por eso es tan peligroso y tan injusto generalizar venimos enseguida y tan injusto y tan injusto y tan injusto ocho a patrocina esta sección ocho a centenaria empresa en tu paladar y en el mío dulce salado hoy te traemos frito unas croquetas unos filetes empanados estamos sin cenar en este plató amigos de ocho a esta hora y está feo que le metamos mano al asunto bueno están de menú del día Manolo mira que delicia nos pasa a los amigos de ocho a primer plato segundo plato pan bebida y postre de lunes a viernes nueve con noventa fíjate que perú puedes elegir entre cinco primeros entre cinco segundos y todo con la calidad de ocho a qué te parece una maravilla menú del día fin de semana también es un poquito más caro el fin de semana pero de lunes a viernes nueve con noventa estamos viendo aquí la pinta que tiene eso que vamos a coger ahora que rico y el olor que hay en este plato porque los fritos de ocho a que maravilla tienen una bechamel que es especial bueno pues viene empujando viene empujando el señor de la sentencia de la macarena así es que como mi amigo José Manuel está deseando que veamos un poquito al señor de la sentencia eso está hecho plumas ahora mismo por el programa La Pasión que sea madrugar y que sea un paso de Cristo macarena ¡Gracias! 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 Ochoa patrocina esta sección Pues gracias a los amigos de Ochoa vamos a cenar de un momento a otro y gracias a los amigos de Visión Martínez entre otras empresas ves este programa cada martes Manolo dos por uno en gafas graduadas pero atención pueden ser dos graduaciones distintas totalmente podemos ir tú y yo Peña y Ana podemos ir cualquiera para cualquier graduación no hace falta que sea dos unidades para la misma persona hasta el trato exquisito por supuesto te gradúan la vista allí visiónmartínez.com calle Arroyo 49 calle Medina que es en Monte Quinto ¿verdad Manolo? local 30 barrio sevillano también cofrade por cierto bueno amigos de Visión Martínez dos por uno en gafas graduadas yo iría porque sale bien baratito esto quiere decir que si vamos Peña y yo que los dos vemos regular yo peor que él pagamos unas gafas y nos llevamos dos yo suelo usar las lentillas pero para casa me va a venir bien porque ya cada vez mejor el televisor un poquito peor la semana pasada llegaron vamos a ver si quieras algunas fotografías Josema por favor de los selfies que llegaron la semana pasada que vamos a dar un premio venga Ana dale como siempre como cada semana pedíamos selfies viendo el programa para ganar ese lote de productos de incienso el cautivo muchos nos lo mandan viéndolos desde el ordenador desde la página web de 7 Televisión Sevilla desde todas las partes desde España además esta mujer con sus hijos ya preparando hay familia que participan con el capillote y los antifaces de su cofranía ya están preparando Ángel también nos escribe mucho desde Aguadulce siempre nos manda su selfie viendo el programa bueno muchas familias cenando este se ve más oscurito creo que es un chico un niño que nos mandó también su selfie que los padres le dejan ver yo tengo que ver Visión Martínez porque ahí no veo nada hombre esta familia ha ganado ya estos son los ganadores de la semana pasada así que siempre nos mandan su selfie desde su casa mira ya están preparándose las túnicas las capas para la próxima semana santa nos mandan ya fotitos de los preparativos pero solamente podía ganar uno ¿a quién se lo has dado? pues el ganador se llama Manuel Pardo y es este hombre y ahora vamos a ver la foto que se hizo su selfie pues viendo la pasión en su ordenador con su pijamita con su pijamita o su chándalo claro ya preparadito calentito pero sabemos desde dónde este amigo no lo tienes por ahí pues la verdad es que no creo que no nos puse desde dónde pero bueno para él más un lote de incienso de incienso al cautivo vale vamos a ir ahora gracias José más a Twitter antes de marcharnos porque te había preguntado yo por el derbi bueno y por más cosas pero ¿qué te parece que se juegue el como es Sevilla Betis o Betis Sevilla Sevilla Betis en Domingo de Ramos en el Estadio Sánchez Pijuán de Nervión aquí en Domingo de Ramos que hay mucha gente que le da igual el derbi la verdad arroba la pasión 7tv nos dice por ejemplo Villané González ni derbi ni nada el día del Domingo de Ramos es para el Señor y la Virgen el fútbol no manda me parecería una vergüenza que el derbi sevillano se haga precisamente un día de la semana más grande de nuestra ciudad la obra del museo nos dice me parece que Sevilla va a estar dividida pero yo no me pierdo la Semana Santa Pili Bermúdez nos dice fíjate que le gusta mucho escuchar a Víctor García Rayo decir que en 7 de televisión ya se está preparando la retransmisión de la Semana Santa eso nos dice Pilar o sea que ya hay nervios uno más el último pues mira por ejemplo Jaime nos dice que fecha de fútbol con la de días que hay en el año como para jugar el Domingo de Ramos Alan Terría gracias por el esfuerzo y por todo gracias Peña muchas gracias hasta la semana que viene si yo quiero gracias a ti a ti siempre Víctor martes que viene presidente del consejo aquí presidente del consejo hermano mayor de Monserrat atención pues no te pierdas la pasión el martes que viene te dejamos ahora en 7 televisión con los compañeros con lo mejor del mundo de la política con la información con todo lo que tiene que ver con lo que te afecta y especialmente con la Virgen del Dulce Nombre de San Lorenzo que va a poner orden en este programa y va a servir como guinda a un pastel que no le compramos porque no lo sabíamos de cumpleaños para Rocío Balondo editora de este programa gracias por todo sean felices de la Virgen del Dulce ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!